Música Estoy triste porque he perdido una de mis parras más queridas. Debe tener igual 50 años o más y se han secado cuatro de una manera rápida y brutal. A pesar de las indagaciones que he hecho con mis amigos, los expertos en jardinería, plantas, abonos, insecticidas y demás, no se ha podido saber de qué son. Habrá que arrancar las raíces para ver de qué se han podido secar de forma tan rápida. Me empezó en este pilar, bueno, en el rosal trepador blanco que había en este pilar, que en menos de una semana se me vino abajo. Luego se fue al rosal arbolito que parece que se haya recuperado. Os lo voy a mostrar con más detalle. Me secó todo, como podéis ver aquí, pero parece ser que ahora me ha rebrotado y se podrá salvar. Lo que sí creo es que la parra no se me recuperará. Y aquí, y aquí tengo mi disgusto. Podéis ver que se ha secado por completo y que esta situación, lo más seguro, es que es irreversible. Era una bonita parra que quedaba muy decorativa, pero no sé. Pienso quitarle o hacerle una poda severa para ver si rebota en primavera, cosa que veo difícil. Quitaré las jóvenes para analizar y ver si las raíces han sido muertas por mal del cuello, pero la grande la voy a dejar un año más, porque sería un alegrón verla recuperar. Las parras son muy duras y a lo mejor se produce el milagro de que se recupera. Lo dudo, pero no voy a perder la esperanza. Enseñándoos, aunque sea a contraluz, la poda que he hecho decorativa a mis olivos oliveras para ver sus troncos tan bonitos. Ha sido un experimento de los que suelo hacer yo, pero que me encantan. No creo que pueda perder nada. Los he regado bien después de podarlos. Ahora los sulfataré con una mezcla de cobre y otros productos de protección. Y a disfrutar de la vida, que es muy bella. Hasta la próxima, os saluda con todo cariño Luis Serviá, desde su huerto urbano en Fraga, Huesca, España. Hasta otra, amigos. Pulsas sobre la manita si te ha gustado el vídeo. Suscríbete pulsando sobre mi cara. Y después dale a la campana para activar los avisos de nuevos vídeos. ¡Gracias!